Pasé mi cabeza, ya no te tengo miedo Ya no me tienes presa en tu corazón de acero Déjate que mi piel se queme Déjate que mi cuerpo se caiga al suelo Tú no eres el hombre que conocí Si quieres la guerra yo estoy aquí Yo soy mi propia dueña Y confío en mi fuerza Así Paso por tu barrio Y se hace favorita en la radio Espero no encontrarte, ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar pa' atrás Paso por tu barrio Con leche pa' la niña en el colmado Yo no te pertenezco, ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar pa' atrás Te tengo un veneno En copa de oro Te fui Te espero en la noche Aquí senta en tu cama sin miedo Aquí te tengo un veneno En copa de oro Senta en el suelo Aquí senta en tu cama sin miedo Que pase mi cabeza, ya no te tengo miedo Ya no me tienes presa en tu corazón de acero Déjate que mi piel se queme Déjate que mi cuerpo se caiga a suelo Tú no eres el hombre que conocí Si quieres la guerra yo estoy aquí Yo soy mi propia dueña Y confío en mi fuerza Me prometiste que iba a cambiar Ah no Pero la vaina que siga igual No me quedo atrapada Te bajas de mi cama Así Paso por tu barrio Mi salsa favorita en la radio Espero en encontrarte, ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar pa' atrás Paso por tu barrio Con leche pa' la niña en el colmado Yo no te pertenezco, ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar pa' atrás Te tengo un veneno En copa de oro Te espero en la noche Aquí sentas en tu cama sin miedo Aquí te tengo un veneno En copa de oro Senta en el cielo Aquí sentas en tu cama sin miedo Aquí te tengo un veneno En copa de oro Te espero en la noche Aquí sentas en tu cama sin miedo Aquí te tengo un veneno, en copa de oro Senta en el suelo, aquí senta en tu cama, sí Paso por tu barrio, mi salsa favorita en la radio Espero no encontrarte, ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar pa' atrás Paso por tu barrio, con leche pa' la niña en el colmazo Yo no te pertenezco, ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar pa' atrás No te pertenezco, ya no vuelvo más